Curiosidades y más presenta, internan a Selena Gomez en el psiquiátrico. Recientemente, la información sobre la salud de Selena Gomez ha impactado a sus fanáticos. La joven estrella está pasando por fuertes problemas emocionales y se encuentra en un centro de salud mental para recibir ayuda. El sitio estadounidense TeamCid reportó que la estrella de 26 años sufrió una crisis nerviosa y se encuentra en un centro psiquiátrico recibiendo ayuda para tratar diversos trastornos de salud mental. Según las fuentes consultadas por el medio, el golpe emocional fue causado debido a que Selena ha pasado por muchas situaciones fuertes. En el 2015, la estrella reveló que sufrió problemas de ansiedad, ataques de pánico y depresión, tras ser diagnosticada con lópus. A consecuencia de la enfermedad, en el 2017 se sometió a un trasplante de riñón y ha tenido que luchar por mantener su bienestar, tanto físico como mental, para salir adelante en su vida profesional y personal. Sin embargo, en estas últimas semanas tuvo que ser ingresada al hospital en dos ocasiones a causa de niveles alarmantemente bajos de glóbulos blancos. Aunque le dieron de alta, tuvo que ser reingresada, debido a que la baja en sus glóbulos blancos continuaba y esto desencadenó un colapso mental. El mes pasado, la estrella informó en su Instagram que se tomaría un descanso y comentó, solo recuerda, los comentarios negativos pueden herir los sentimientos de cualquiera. En ocasiones anteriores, la joven artista admitió que algunas críticas le afectaron mucho. Los medios estadounidenses creen que la crisis emocional fue causada en gran medida por los rumores que su famoso ex novio y el gran amor de su vida, Justin Bieber, se casó con la modelo Hailey Baldwin. Selena y Justin salieron por tres años y terminaron en el 2014. En noviembre del año pasado, fueron vistos juntos de nuevo, pero meses después decidieron alejarse y al poco tiempo Bieber comenzó a salir con Hailey. Respecto a la salud de Selena, fuentes cercanas al cantante canadiense han comentado que se siente muy triste y preocupado. Ella es parte de su vida y quiere que ella sea feliz y saludable. Selena ha sido abierta sobre su estado emocional y en una entrevista a Javier Barsar afirmó que ha tenido muchos problemas con la depresión y la ansiedad. En el 2016 también buscó ayuda profesional. Ella confesó que no es algo que sienta que vaya a superar y que cree que es una batalla a la que va a tener que enfrentar el resto de su vida, por lo que está comprometida a enfocarse en su salud mental y física. Pues le deseamos a Selena su pronta recuperación. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla, hasta la próxima.